los manes me están buriando abajo ya están ya los manes le están si le tienen miedo a ese excluir los manes se están ocupando espalma los manes tienen que cruce el cruce cuando yo hago la bandera ya los manes están por allá atrás y yo cubriendo esa bandera saca 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 ¡no no no! ¿qué pasó? ¿cómo ha estado mal día, loco? ¡no no! ¡no no! ¡no no! ¡no no! ¡no no! Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien.